No hay policía, municipios donde no pueden transitar, municipios donde las Fuerzas Armadas, por lo menos, han garantizado que estén menos en su sobra las familias mexicanas. Concluyo reafirmando el respaldo que el PRI ha expresado históricamente a nuestras Fuerzas Armadas. No se nos olvida que son una de las instituciones en las que más confían los mexicanos, que siempre han estado al pie del cañón para apoyar al pueblo, que su disciplina y compromiso son motivo de orgullo. Confiamos en el Ejército, confiamos en la Marina y confiamos en la Fuerza Aérea. Cuentan con nuestro respaldo absoluto y estamos seguros de que su acompañamiento y coadyuvancia a la Guardia Nacional será crucial para fortalecerla y dotarla de mayor capacidad. Las Fuerzas Armadas siempre, y quiero subrayarlo para que no haya dudas, por eso quise transmitirles este discurso, las Fuerzas Armadas siempre han velado por la transición democrática en México y estoy convencido que así lo seguirán haciendo. Tenemos una deuda en cada soldado, en cada marino y en cada piloto que ha dado su vida por este país y queremos darle un marco de actuación digno con certeza jurídica. Lo reitero, el PRI siempre estará al lado de México y hoy lo más importante es la pacificación del país. No hay nada por encima de la paz, de la tranquilidad de todos los mexicanos. Ese es el compromiso del PRI y no le vamos a fallar al pueblo de México. ¡Gracias! ¡Gracias!